Hola, mi nombre es Valery y en el día de hoy estoy en la Puerta de las Atarazanas. Esta es una puerta situada en una de las calles de la zona colonial y fue mandada a construir por Diego Colón en 1514. Esta puerta nos daba ingreso antes a lo que era el Barrio de las Atarazanas, hoy en día conocido como La Atarazana. Este barrio nos servía como aduana, como astillería, como almacenes, almacenes de la corona española aquí dentro de la isla. Nos proporcionaba también muchas actividades mercantiles de la época, entre muchas otras cosas más. Este es sede hoy en día de lo que son los museos, restaurantes, de casas de arte, de boutiques, entre muchísimas otras cosas más. Este también fue el primer barrio español de América, así que espero puedan ver este video para que sigamos conociendo y aprendiendo en con Valery en el día. ¡Bye!